¿Cómo están, banda? Hoy vamos a hacer historia en esta noche, gracias a toda la raza que está ahorita en esta transmisión. Oye, la verdad, quiero agradecerle a cada uno de este equipo maravilloso. Me decían, ¿qué Pegaso va a acompañar en ese tributo? ¿Cuál va a ser? No, pues un Pegaso de puro fans de Pegaso. Iniciamos acá con el más joven, con Paquito, mi compadre Panchito y mi compadre Hugo en la batería, que ya le dicen Jaime Maussan a Hugo, porque tiene más platillo que Jaime Maussan. En las congas y en las percusiones, mi compadre Alex Narváez y mi compadre Junior Narváez. Así que, ay, me falta. Pero es que este bato siempre anda bien amargado. Charlie, ¿cómo andamos? Un aplauso para Charlie. ¿Estás listo para reventarlo? Ahora sí, después de tantos videos que estás sube y sube y sube de Pegaso. Listo, compadre, listo para reventarlo aquí en tu página de Kevin Contreras. Compártanlo, raza, para irnos para arriba. ¿Vámonos? Vamos a compartirlo. Y Pegaso no es Pegaso si no iniciamos con esta rola. Para cada uno de ustedes, a bailar todos desde casa. Esto es Se Tambalea. Se tambalea, tambalea, tambalea. Nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañemos, no sabemos francamente. Yo no quisiera que nuestro amor se termine así. Yo no pico que salvo hasta la voz de mí. Yo a Dios le pido que le des tu bendición. El adorarte y el quererte en mi mejor virtud. Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión. Y que comprendas que todo esto tiene una razón. Nuestro cariño, no es más grande en este mundo. Y que por pequeños en nada pueda terminar. Se tambalea, tambalea, tambalea. Nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañemos, no sabemos francamente. Yo no quisiera que nuestro amor se termine así. Yo no me explico por qué te he desalojado de mí. A Dios le pido que pronto nos dé su bendición. El adorarte y el quererte en mi mejor virtud. Yo por mi parte te prometo cambiar de opinión. Y que comprendas que todo esto tiene una razón. Nuestro cariño, no es más grande en este mundo. Y que por pequeños en nada pueda terminar. Se tambalea, tambalea, tambalea. Nuestro cariño, debemos evitarlo. Que no me quieres, que tampoco yo te quiero. Desengañemos, no sabemos francamente. Eh, eh. 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 Oye, quiero mandar saludos. ¿Quién está? Que hagas a Jomi Kevin con este tributo a Pegaso. A ver si me puedes complacerla de tu cantor. Esa me gusta mucho. Vamos a complacerla. Mi compadre Zagar y a toda la banda que lo está pidiendo. Este es tu cantor. Y para el títere, hoy, que es tu cumpleaños. Yo soy el que te pasa por las noches. Yo soy el que te dice siempre ver. Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura. Que siempre yo llevaré. Y si mañana tal vez tú te arrepientes. Y me dices que ya todo terminó. Yo buscaré entonces las estrellas. Yo soy el que te pasa por las noches. Yo soy el que te pasa por las noches. Yo soy el que te dice siempre ver. Nunca olvido tus defectos, tu ternura, tu alegría, tu hermosura. Que siempre yo llevaré. Y si mañana tal vez tú te arrepientes. Y me dices que ya todo terminó. Yo buscaré entonces las estrellas. Y a ellas yo les cantaré. Yo buscaré. Yo buscaré entonces las estrellas. Y a ellas yo les cantaré. Túicas. No. Y túicas. Yo buscaré. Tienes. Es eso. No. Te mando un abrazo enorme Felicitaciones, lo estoy escuchando Oye, compláceme por favor Con el tema ¡Arráncame! ¡Ánimo papirri! Sabe que lo quiero Y saludos a Máfer y a toda la familia Chavana Y porque Chavana lo pidió ¡Arráncame! ¡Vámonos! Yo no sé ¿Qué hace? Que mi vida sin tu cariño Se está acabando Tengo que Entender Que las penas son simples penas Y las superas Yo no sé Porque tú Has jugado con mi cariño Y terco sigo yo Terminamos y al día siguiente Vuelvo a buscarte Y junto a todo Olvido todo y vuelvo a rogarte Y junto a todo Se va mi vida Se va el amor Arráncame de pago Tu cariño Arráncame de plano Mi ilusión Y cuando veas Que mi hielo Agoniza por ti Arráncame de colpe El corazón El amor Es de dos Uno solo Uno solo con su cariño Solo se queda Terminamos y al día siguiente Vuelvo a buscarte Vuelvo a buscarte Como tonto Olvido todo Y vuelvo a rogarte Y junto a todo Se va mi vida Se va el amor Arráncame de plano Tu cariño Arráncame de plano Mi ilusión Y cuando veas Que mi alma Agoniza por ti Arráncame de plano Corazón Arráncame de plano Corazón Camarón Hola, ¿cómo está? Vámonos Y Pachito Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste Que también me olvidaste Que eres muy feliz Y yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Tengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde son los escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Todo mundo en casa, venga Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Para toda la raza Pegasera Va para ti Amor Amor Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Tengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde son los escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar 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 Hola, ¿cómo estás? La broma La vez que lloró Fue una broma La que hice Qué tonto En verdad La broma Fue para mí Por si Le quise explicar Que era todo Un algo No me quiso escuchar Y llorando Para Dios Ay, no me andará Vida, mi amor En soledad Andará Con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero hago para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré 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 Que partir Seguirla Hasta el fin No importa cuántas agrupaciones No importa Quién la toque Es música Y la música Es un alimento Más para el alma Le quise explicar Que era todo Que era todo Una broma No me quiso escuchar Y llorando Y llorando Para Dios ¿Dónde andará ¿Dónde andará Vida, mi amor En soledad En soledad Andará Andará Con el dolor Sin su calor No quiero vivir Pero va Para lograr Que vuelva a mí Por siempre Tendré Que partir Seguirla Hasta el fin Oh sí Ah Ah Ay Dios Yo me dedico a hacer chingaderas A contar chistes Rutinas Y la verdad es que me he preocupado Toda esta cuarentena Por cada uno de ustedes Por llevarles algo más que comedia Y también música Y como es la música Que a mí me gusta Paquito Dije ¿Cómo chingón? No vamos a hacerle un tributo A la raza pegacera Es que es más real Con todo y paro cardíaco Oye Este Vamos a hacer un homenaje A mi compadre Reinaldo Flores Que sin él Pegaso No hubiera sido Pegaso Entonces Vámonos con algo Instrumental En las teclas Bueno No se oye muy feo Ah Charly En el teclado Mi compadre Charly Valdés El Ronquitito El Ronquiquitito Gracias por ver el video. 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 Y para todos los que roncan, ponlo de lado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. ¿A qué crees que se deba? ¿De dónde crees que nació este movimiento del Terequequequeque? Esa onda así, yo desconozco completamente. Ok. Bueno, esa historia tuve la fortuna que me la contó Reinaldo. Resulta de que eso, Reinaldo se inspira en el folleo del acordeón. El folleo del acordeón, que en realidad son tresillos, seisillos, tripletes, como le quieras llamar. En el folleo del acordeón Reinaldo se inspira porque él tocaba una polquita, ay no me acuerdo el nombre, pero era un instrumental, una polquita que llevaba ese folleo y él lo empezó a hacer y lo empezó a hacer suyo. Cuando lo hizo, ya se hizo realmente una técnica en el ambiente de Pegacero. Se hizo una técnica, ya me acordé del nombre, la psicodélica, llevaba ahí unos folleos y ya, como te digo, él lo hace suyo, sin querer hacer suyo ese estilo. Aparte Reinaldo tenía conocimientos musicales, Reinaldo tuvo una maestra de música en sí, tenía conocimientos, o sea, no era un experimento, o sea, sí había conocimientos. ¿Y los sonidos? ¿Tiene nombre los sonidos? Porque es un sonido muy particular y no cualquiera los tiene, Charly. Bueno, el sonido empezó con el órgano jamón y luego ya cuando se da la separación, se compran un órgano llamado técnix, ese trae un organito muy ronquito, así muy padre y ya es cuando se podría decir que se amaciza el estilo del Pegaso. ¿Y tú los tienes todos, Charly? Casi todos, pues ahí, ahí los hemos, este, algunos los fabricamos, otros los intercambiamos, otros los compramos, otros los robamos, de ahí, ahí, ahí se le hace la onda. ¿Quieren saber más de esta onda, de los teclados, los secretos, historias? Pues que vayan a tu canal de YouTube, para todas las Marías. María. Me voy a escribir a María, para que sepa dónde estoy. Me voy a decir cuando llegue, que por qué me abandonó. Me voy a decir que, diciéndole dónde estoy. Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón. Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón. María, no me hagas sufrir. María, ya no seas así. María, y no me hagas llorar. María, ¿cuándo volverás? Me voy a escribir a mi prieta, para que sepa dónde estoy. Le voy a decir cuando llegue, que por qué me abandonó. Le voy a escribir a Río Grande, diciéndole dónde estoy. Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón. Que regrese aquí a mi lado, que sufre mi corazón. Todo el mundo en casa. María, no me hagas sufrir. María, ya no seas así. María, no me hagas llorar. María, ¿cuándo volverás? María, no me hagas llorar. María, ya no seas así. María, no me hagas llorar. María, ¿cuándo volverás? Y así recordamos a la raza pegacera. Para mi carnal. Y en los teclados, el sabor, Charly Valdés. Y la guitarra no se queda atrás. Panchito. Y en la batería, Hugo Mendoza. Y esas percusiones. Y en el bajo, Narváez. Y en el güiro, el paquito, a ver. Y en el cencerro, el bicolor. María, no me hagas llorar. María, ya no seas así. María, no me hagas llorar. María, ¿cuándo volverás? María, ¿cuándo volverás? María, ¿cuándo volverás? Oye, ¿están pidiendo otra igual, Charly? No, querido. Una parecida. Ah, una parecida. Eso se parece un chingo, güey. Ay, adolescente y bonita. Ay, jamás pierdes tu sonrisa. En tu rostro se te dibuja la primavera. Ay, la primavera. Ay, tus ojitos color de mar. Ay, tu perfume tan natural. Tú me haces vivir de ti enamorado. Ay, enamorado. La primavera y el marazón son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. La primavera y el marazón son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. Y para todas las adolescentes, aunque no sean bonitas. Las de tu edad, Paquito. Ay, tus ojitos son como un río. Ay, que despoja en el cuerpo mío. Si tú te vas un minuto, amor, me desespero. Ay, sin ti me muero. Ay, en tu alma el cielo son. Ay, se refleja en tu juventud. Deseo la dicha de ser que te ame por vez primera. Ay, qué lindo fuera. Adolescente y bonita. El río claro y el cielo azul son cosas bellas que llevas tú. Adolescente y bonita. 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 Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que tú has prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto Y tú me entregas todo tu amor Ya no tengas ni reflexión a Chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Ya no tengas ni reflexión a Chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que tú has prometido y nada nos va a separar Ahí andas tirando chopo Imitando e igualando No rompas, no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que tú has prometido y nada nos va a separar Que yo te quiero, eso es muy cierto Y tú me entregas todo tu amor Ya no tengas ni reflexión a Chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Ya no tengas ni reflexión a Chaparrita Que no ves que le haces daño a mi pobre corazón Por eso no rompas conmigo Que nuestro cariño no se puede destrozar No rompas, no rompas conmigo Que tú has prometido y nada nos va a separar No rompas conmigo No rompas conmigo por favor Chaparrita Mofle en rastra que me estás viendo De esas chaparritas que el fundio les topa con los bordos Oye mamalón el tributo Pegaso Comparito mamalón, mamalón el tributo Pegaso Estoy desde casa viendo la transmisión A ver si me puedes complacer con la de Agua Clara Agua Clara Chamboy Vámonos a mi compadre Brincos Lleras Agua Clara Oye cariñito Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hace soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa temora me hace tan feliz Agua Clara del río, la peneza del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua Clara del río, la peneza del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Oye cariñito Tu hermosa cara, tu hermoso pelo me hace soñar Tienes en tu sonrisa Esa dulzura, esa ternura me hace tan feliz Agua Clara del río, la peneza del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua Clara del río, la peneza del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua Clara del río, la peneza del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar Agua Clara del río, la peneza del mar Te quiero lindo amor mío, nunca me dejes de amar ¡Vámonos, Andariego! ¡Ándale, Aarón! Si tú supieras la soledad que hay en mi alma No aguantarías ni un minuto este dolor Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor, Andariego voy por el mundo Andariego de amor yo soy Con mi alma muy llena de cariño Andariego voy buscando un nuevo amor Tú nunca viste dentro de mi alma Mi sentimiento y sentimiento Y cómo pasa el que pierde hace sufrir Tú no quisiste corresponder a mi cariño Sinceramente tú no tienes corazón Andariego de amor, Andariego voy buscando un nuevo amor Andariego voy buscando un nuevo amor Andariego voy buscando un nuevo amor Música ¿Qué le cuesta? Mira el choco Música Esto es Quédate con Él Te lo dije cabezón Lo que te decía no te vayas, no te ríes de mi amor Pero yo sé que hay otra a quien querías, no te guardo el recorre Me duele que te vayas y es verdad que te quería Ahora estás sufriendo y es tu culpa, no lo olvides Tú a mi corazón le dañaste la alegría Mejor te quedas con Él, mejor te olvidas de mí No tuviste tiempo de complacerme con tu cariño Mejor comparte con Él y dale tu falso amor Fíjate que vendí una camioneta ¿Y eso qué? ¿Y ya? Yo te decía no te vayas, no te ríes de mi amor Pero yo sé que hay otra a quien querías, no te guardo el recorre Me duele que te vayas y es verdad que te quería Ahora estás sufriendo y es tu culpa, no lo olvides Tú a mi corazón le dañaste la alegría Mejor te quedas con Él, mejor te olvidas de mí No tuviste tiempo de complacerme con tu cariño Mejor comparte con Él y dale tu falso amor Mejor comparte con Él y dale tu falso amor Mejor comparte con Él y dale tu falso amor Mejor comparte con Él y dale tu falso amor Yo no quiero que te vayas sin saber por qué Yo no quiero que me dejes llorando por ti No me puedo acostumbrar solo y sin ti Hoy pido que estés conmigo hasta el fin Te prometo que siempre, siempre te voy a amar Que sin ti ya no puedo estar Te prometo que nunca, nunca te dejaré Que sin ti yo no viviré Yo no quiero que te vayas sin saber por qué Yo no quiero que me dejes llorando por ti No me puedo acostumbrar solo y sin ti Hoy pido que estés conmigo hasta el fin Te prometo que siempre, siempre te voy a amar Que sin ti ya no puedo estar Te prometo que nunca, nunca te dejaré Que sin ti ya no viviré Música Eh amigo, disculpe unas palabras Sé que usted pretende las caricias de mi amada Y yo no sé de lo que usted me habla Pero le aseguro que a quien pretendo Ella me ama Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos Yo siempre seguro De lo que ella era para mí Sin embargo, varias veces me plantó A mí me pasó igual Me dejaba esperando Con falsas explicaciones Con falsas explicaciones Que ella borraba lo que pasó Promesas para el gozo Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien con los dos 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 Amor fingido Hola, ¿cómo están? Les saludo a su amigo Paco Chau Y quiero pedir esta En esta ocasión Una canción que me gusta mucho Del grupo Pegasso De Emilio Reina Hay muchas, hay muchas Pero a mí en lo particular me gusta mucho la de Ya no llores Muchachita Esa, Amor fingido Otra oportunidad Si puedes La de Otra oportunidad Y si no, pues la de Amor fingido Los quiero mucho, gracias por este De tributo, mi queridísimo Kevin Te saludo a tu amigo Paco Chau Y a todos sus seguidores Un beso a todos donde no les da el sol Por favor Otra oportunidad O Amor fingido Hola, ¿cómo estás? Cosas del amor No llores, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverás No te ves llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad Te debes entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Que he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor No llores, muchachita No estés pensando en él Eres apenas una niña Y empiezas a aprender Por hoy se fue el amor Quizás mañana volverás No te ves llorar más Pronto lo olvidarás Son cosas del amor Son cosas de tu edad No te ves entender Tenía que pasar Si quieres un amor Sincero aquí estoy yo Yo si te quiero de verdad Son cosas del amor Que te vaya bien Que te vaya mal Son cosas del amor Que te harán reír Que te harán llorar Son cosas del amor Aquí he llegado yo A tu corazón Son cosas del amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Gracias! Muchísimas gracias a toda la banda que estuvo conectada A ti que compartiste, a ti que bailaste desde tu casa Pronto saldremos de esta El coronavirus es solo un virus La vida es para siempre Hay que disfrutarla Sonrían que la vida es un chiste Agradeciendo en las congas Alex Narváez En el bajo eléctrico en este tributo a Pegasón Junior Narváez En la batería El sabor de Hugo Mendoza En el güiro Y en el ballet Paquito En la guitarra 22 años de trayectoria Haciendo un tributo a Pegasón Se ve más bonito Mi compadre El profe Charly Valdez Agradecimiento especial A Tacos el Amigo En el switcher Y señales Y toda la transmisión a cargo de Producciones Paco Valdez Y también a todo su equipo En el pronter Natalia Marisol Y quien hace posible que esto suene con calidad Quien hace posible que puedan escucharnos Los mejores Los expertos en audio Iluminación Rigo Music Va para ti Que bailaste Que gozaste y recordaste con nosotros Muchísimas gracias De parte de tus amigos De cada uno de nosotros El tributo a Pegasón Ha sido un éxito Gracias a ti Y de su servilleta El comediante bicolor El más bañado Kevin Contreras ¡Vámonos! Son cosas del amor Pañal Pañal